Hola, mi nombre es Jennifer Valencia, colaboro en Mosaico Urbano. Trabajamos en las zonas altas de los Reyes La Paz, en zonas de bajos recursos. Te invito a apoyar el proyecto Corazón de Mamá Cumpliendo Sueños, el cual está basado a madres solteras y jefas de familia que perdieron su empleo a causa de la pandemia. Les enseñaremos a través de capacitaciones a abrir sus propios negocios con temas de estilismo y belleza. Súmate a la campaña Corazón de Mamá Cumpliendo Sueños.